Hola chicos y muy buenas, un lunes más, un vídeo más sobre marketing para fotógrafos. Bienvenidos, espero que el consejo de hoy os sirva porque es importante. Desde el mismo principio cuando yo empecé a dedicarme a la fotografía, he estado enfocado en el vídeo también y en el marketing de vídeo. De forma que cuando las personas entraban en mi página web, por muy cutre que era, porque justo empezaba y no tenía ni idea de cómo hacerla bien, estas personas ya podían ver un vídeo. No siempre, no es obligatorio que lo hagas, pero si no tienes mucho contenido es una buena forma y una forma minimalista de contar tu historia y de hacer que el cliente se sienta identificado con tu personalidad. Usar el vídeo no es muy fácil porque necesitas primero una persona que sepa hacerlo, tienes que conocerla o tienes que tener dinero para pagarle a esta persona. Entonces la idea es que tanto hablar en un vídeo como estoy hablando yo ahora mismo a esta cámara, contar quién eres, a qué te dedicas, con qué tipo de personas trabajas, qué tipo de trabajos haces, dónde trabajas y toda la información relevante para tus clientes de forma, en formato de vídeo. Y aparte de esto, mientras estás hablando, sería genial si pudieran aparecer tomas, de las que te estoy mostrando ahora mismo, tomas en las que se te ve a ti trabajando. Porque ten en cuenta que uno de los momentos que más te vende como fotógrafo es cuando estás trabajando. Más que nada me contratan, y es lo que busco de verdad, más que nada me contratan personas que son invitados en un evento en el que yo he sido contratado para hacer el trabajo. O sea, no las personas que me han contratado me tienen que recomendar, sino que los invitados me ven trabajar. Entonces, lo que puedes hacer es llamar a un amigo que se dedique a esto, o pagarle a una empresa o a algún freelance que igual que tú, de la misma forma que tú te dedicas a la fotografía, pues a él le vendría muy bien tenerte a ti como cliente para sus servicios de vídeo. Pagarle o intercambiar servicios, y que él vaya contigo un día cuando tú haces un trabajo. Da igual si es una sesión con alguna chica, una sesión de embarazo, de bebés, de boda, eventos corporativos, sesión de retrato corporativa, lo que sea, fotografía de producto, lo que sea. Que haya una persona capacitada, no simplemente como para darle a la cámara a grabar y que lo grabe bien, sino que tenga la capacidad de entender la idea de lo que hace falta realmente hacer. Que haga unos buenos planos, que haga unas tomas 100% profesionales. Yo cuando empezaba, me grabé yo mismo, como ya tenía un poquito de experiencia en YouTube, pues sabía poner la cámara y hablarle, y luego pues coger la cámara y otra cámara y hacer dos fotos. Es lo que tenía, no conocía gente que podía hacerme un vídeo, entonces me lo grabé yo mismo. Si tú eres fotógrafo, lo más probable es que tengas una cámara, es que seguramente tienes una cámara que graba también vídeo. Si no tienes ningún amigo, lo puedes hacer tú mismo, pero si tienes un amigo te puede ayudar mucho. Entonces, que te acompañe en un trabajo y que busque los ángulos más favorecidos. Que salgas tú como un profesional, ve bien vestido, bien preparado, con un buen aspecto y muestra esta parte. Muestra cómo realmente trabajas para que, esto se llama B-roll en inglés. O sea, mientras tú estás hablando en el vídeo, explicando cómo trabajas, está genial poder mostrar tomas de vídeo de lo que estás diciendo, pero mostrándolo. Y luego pasar de, de la misma forma que ahora mismo, yo te estoy hablando y te estoy poniendo este B-roll. Estas tomas de vídeo para que tú entiendas perfectamente a qué me refiero mientras estoy hablando. Haciendo esto, en un vídeo de entre 60 y 90 segundos aproximadamente, puedes contar tu historia, puedes expresarte claramente como una persona. Y tienes que ser expresivo porque es lo que va a captar la atención del cliente. Haz que el vídeo no se reproduzca automáticamente cuando entran a tu página web. Pero, este vídeo lo puedes utilizar, si es menos de 60 segundos, lo puedes utilizar en tu Twitter. Y en Twitter puedes anclar una publicación, que puede ser con este mismo vídeo, encima de todas estas publicaciones. De forma que mientras vayas tuiteando, si alguien entra en tu cuenta de Twitter, lo primero que va a haber, aunque sea un año después, va a ser este mismo vídeo. Puedes ponerlo en tu página web. Puedes ponerlo en tu página de Facebook. Que de la misma forma puedes anclarlo encima de todas estas publicaciones. De forma que una persona a la que le han contado sobre tus trabajos y entra a conocerte, pueda conocerte como persona. No solamente tu trabajo, sino también tu personalidad. En Facebook, en Instagram, no puedes anclarlo, pero sí puedes subir un vídeo de hasta 60 segundos, por lo menos, hasta ahora. Porque antes eran 30 segundos, ahora son 60. Tal vez con el tiempo lo van a ampliar. Y estoy hablando de vídeo, no estoy hablando de hacer una historia como si fuera Snapchat, sino como si fuera una foto, subir este vídeo. Por eso, yo cuando hago vídeos promocionales para empresas, corporativos, lo que sea, o de algún producto, procuro que estos vídeos sean menos de 60 segundos. 58, 59 segundos como máximo. Algunos con 40 segundos vale. ¿Pero por qué? Para que mi cliente corporativo pueda aprovechar este vídeo y ponerlo en todas partes. Porque no hay mejor forma de conectar el cliente con tu persona que en vídeo. ¿Por qué estás viendo este vídeo? ¿Por qué no estás escuchando un podcast? Que tengo mucho respeto por los podcasts, tengo mucho respeto por los blogs. Pero les falta este pequeño detalle de conexión entre la persona que está hablando, la persona que está explicando algo y la persona que recibe la información. Se crea un vínculo de unión muchísimo superior y esto te garantizo que va a amplificar tus posibilidades de ventas. Va a amplificar tus posibilidades de que te contraten. Es más, si tienes la posibilidad, si tienes algún amigo que es un buen videógrafo, cuenta. Aparte de esto, cuando la persona vaya a tu página de servicios, cuenta tus servicios en formato de vídeo. O sea, sé creativo, llama la atención con tu personalidad y destaca. Destaca, pero de verdad. No intentes destacar solamente con las fotos, que es el producto final, o con los vídeos, si eres videógrafo. Es el producto final de tu trabajo. Sí, es verdad. Pero destaca con tu creatividad personal y con tu personalidad a la hora de comunicar. Esto es lo que más me ha vendido a mí. Mi transparencia, mi sinceridad y mi forma de comunicar de forma directa. O sea, cuando estoy con un cliente, yo le digo verdades que otros profesionales, por muy profesionales que sean, no hablan de estas cosas. Yo voy al grano. Pam, pam, pam. Y con eso me gano la confianza, porque ven que no tengo nada que ocultar. Es más, a ciertos clientes muchas veces les digo, Mira, te puedo recomendar un amigo que hará exactamente el trabajo que tú quieras, lo hará mejor que yo y te cobrará menos. Vas a decir, tío, estás loco, ¿cómo puedes decir esto? Me han vuelto a contratar a mí. O sea, han dicho, no, no, te queremos a ti. A ti. No solo por cómo hablo, cómo soy, si soy guapo, feo, alto, bajo, blanco, negro, extranjero, lo que sea. No, no es esto. Es porque mientras yo hablo, y esto en vídeo lo puedes transmitir, Mientras yo hablo, demuestro que entiendo la necesidad de este cliente. ¿De acuerdo? De la misma forma que cuando te estoy hablando a ti, Le estoy hablando a esta cámara, pero te estoy hablando a ti, Yo demuestro que entiendo tus problemas y tus necesidades, Y estoy tratando de aportarte unos consejos de valor, ¿no? Entonces, ten en cuenta esto. Aprovechalo. Mañana igual no podrás, pero esta semana, la semana que viene, Organízalo. Organiza una sesión fotográfica exclusivamente. Es más, uno de estos vídeos que tengo yo para mi web, Han sido hechos de esta forma. He organizado una sesión. He llevado a dos amigos, Guillermo y Lucas. Me han ayudado. He estado haciendo fotos. Ellos han estado grabándome en vídeo con una chica, Que ni siquiera era novia. Se había casado hace años. Pero se puso el vestido de novia, Y me hizo este favor para poder hacer este vídeo promocional de forma tranquila y controlada. Fui al espacio de unos amigos que tienen unas casas rurales muy bonitas en la naturaleza. Y es donde montamos la sesión. Tan fácil como llamar a unos cuantos amigos y pedirles que te hagan el favor de colaborar contigo. No me he gastado ni un duro en esto. Y es más. Todos mis amigos han estado contentos. ¿Por qué? Porque se han divertido los que han estado grabando el vídeo. La chica a la que le he hecho las fotos, pues, le han molado. La gente que tiene el espacio, o sea, las casas rurales, Luego les he hecho una sesión fotográfica de las casas por dentro. Siempre se puede hacer un intercambio. No es tan difícil hacerlo. Tómatelo en serio. Nos vemos el próximo lunes. No te olvides de echar un vistazo a los demás vídeos en esta lista de reproducción porque está llena de vídeos como este en los que yo te estoy aportando consejos prácticos de cómo darte a conocer y destacar en el mundo profesional de la fotografía y el vídeo. ¿De acuerdo? Yo soy Julián Marinoff. Ha sido un placer estar contigo hoy. Madre mía, ¿cuánto hablo? Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Y hasta la próxima. Chao.